¡Five! 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 ¿Eso sabían al video? ¡Fíjate! Bueno, ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal Esta vez con Palitos Crew El primer video de Palitos Crew Vamos a presentarlos Bueno, estos son los Palitos Crew Vamos a presentarlos un poco Preséntese uno ¡Five! ¡Five! Bueno, yo soy Andrey Y bueno Espero que podamos hacer un buen partido de hoy Y un buen video Un buen partido y un buen video Mejor nada más diga ¡Yo soy! Vamos a presentarlos Andrey que ya lo presentamos Dylan Dylan Palito Kevin Palito Andrey Palito Y Sebas Palito Y Sebas Palito No sé cuáles son los equipos Porque es así Bueno, la dinámica de hoy es Dos porteros Penales Menores contra mayores El que pierda Le pone un reto a uno ¿Ok? ¿Estamos bien? Aquí estoy yo Por las dudas Vamos con el reto No Ni modo Que estuviera en China ¿De qué trata el reto? Bueno, son cinco penales Uno hace dos Y el otro hace tres Entonces ¿Cómo serán los equipos? ¡Paldrey! ¡Venga acá! ¿Paldrey? ¿Cómo yo voy a decir eso? ¿Está cansado? Ahora que lo estoy editando No estoy dando cuenta Que tonto que soy Y Palito Montero Van a ser equipo Y Vamos a Palito Dylan Este que está acá Y Palito Kevin Este que estará Serán equipos Mayores contra menores ¿Está bien? Este punto ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Listo? Ya ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Tres ¿Quién sigue? Más rápido ¿Quién? ¿Por qué? Más rápido Más rápido ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llama este penal, Sebas? El tiro de Sebas Dale Tómalo Bueno, yo tiro los tres, ¿verdad? Porque ya no es dos La cancha está ahí Cuando tiran la bola y tengo que venir a por ella La cancha está ahí, yo no sé Algo que decir Algo que decir No Yo voy a meter el bolso Pásame, estoy Ahorita Si yo lo meto, vamos a muerte y si me estás haciendo un zoom, cabrón. Aquí vamos a poner música épica y los hay acá. Ver aquí arriba, por favor. Ya esto. ¿Listo? ¿Pero qué fue esta banqueta? Fue gol, ¿verdad? No. Sí, pero eso fue gol. Pero eso dio gol. No. ¿Estás pegando ahí? ¿Estás indo para arriba? Sí. ¿Para allá? No, eso fue gol. Se repite, se repite. Aquel día dijimos que el equipo se repite. ¿Qué dice la audiencia? ¿Qué dice la cámara? ¿Qué dice Sebas? Yo digo que es gol, yo digo que es gol. Se repite, se repite. ¿Qué es eso? Soy gilipollas que cabrón te estoy metiendo los dedos en la cámara. Dale. ¿Listo? Tómala. Ahí está. Al parecer tengo que seguir grabando porque vamos para la muerte súbita. Así que bueno, vamos a seguir por acá y vamos a ver cómo se da esta muerte súbita. No, 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 no. ¿Lo voy a tirar o no? Vaya. ¿Estás insolviendo el pelo? No, es un portero. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Se me ha ido riaja. Dale. Ya. ¡Vai! ¡Huomo! No, 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 no. ¡Sú, señor! ¿Qué no hay, André? ¿Qué es lo que no hay? Ne mastico. Y cuando te doce, te das en la puta boca. No, 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 no. Es el día. Voy a hacerlo para atrás. Pero porque esto no queda en la puta. Algo para un lado, así no va a poder tirar. Y si lo metemos, ganamos. Sí. Por eso lo hago. ¿No nos queda por pelear nosotros, o no? No. Si ganó, te falló. Dale. ¿Listo? Uno, dos, tres. Pero es que me... Tocó la banqueta. La tocó con el pie. ¡Pucha! pero es que nos vemos a la salida bueno como aquí pueden ver el camarógrafo era un poquito malo entonces no se vio como yo la tapé o fue gol no se si fue gol o la tapé pero resulta que entonces perdón por eso pero echenle la culpa a palito Andrey si Andrey lo mete ganamos vamos a ver que pasa esperen esperen pam pam no se mueva pam 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 se viene va dale espérese Andrey se viene tira vamos a tirar Andrey palito Andrey dale tiene que tirar tiene que tirar tiene que tirar hola gol ganamos ganamos hola chicos ganamos como estan disfrutaron el video espero que si porque les voy a decir una cosa que no les había dicho el video cuando yo lo grabé en mi celular tenia un 3% de bateria entonces ya no me dejaba grabar mas mas de video entonces no pudimos hacer la despedida y el reto entonces les propongo mañana martes si hoy lo va a subir el mismo día que lo hizo lo va a subir mañana martes vamos a hacer el reto y la no la despedida ya la estoy haciendo yo pero bueno mañana martes el reto y la despedida no la despedida no que me pasa en la cabeza bueno gente ya termine de editarlo me faltaba algunas cositas y este este bueno esta parte del video porque para avisarlo no pues adios y acuerdense la palabra del día ay ya palito de derecha espero que les gusto denle like y suscribanse porque nos vemos en un nuevo video no no se quita esta cosa ah 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 ah